Una de las acciones que tomó la administración, o por lo menos el Congreso, de cara a las elecciones del 2020, luego de que fueron frustradas por lo menos las municipales, en febrero del 2020, surgió una crisis en cuanto a la Junta Central Electoral y la credibilidad de ese órgano y quienes estaban al frente de ella. De hecho, la oposición reclamaba y decía que se tenía que tener una persona de carácter independiente al frente de la Junta Central Electoral y también integrada por sus miembros en ese mismo contexto, que sean gente no partidista, gente que tenga vírculos políticos por las situaciones que se dio en ese entorno. Se eligió una nueva Junta Central Electoral, que fue la responsable de organizar los comicios que hemos visto y que pasaron, digamos, con buen puntaje, es decir, se superaron la crisis que se vivió en 2020, también de esa imagen y de las situaciones que se daban. Incluso los partidos políticos tenían mucho cuestionamiento a la Junta Central Electoral, que con la administración de Roman Jaques y los demás miembros de la Junta, digamos que han disminuido, porque cuestionamientos siempre han tenido en el contexto de las acciones que se van tomando en cuenta, sin embargo, se socializaba o se llegó, digamos, a un mayor nivel de consenso y de manejo entre los partidos políticos y la Junta Central, que además de su función de ser garante del registro civil y de la nacionalidad dominicana en ese contexto, también es la responsable de la organización de las elecciones, tanto municipales, congresuales como presidenciales, que recientemente acabaron de celebrarse y donde fueron reelectas a muchas personas, incluido el presidente de la República, Luisa Binader. Ahora, al Senado le corresponde igual también comenzar con este proceso de encontrar quiénes serán los integrantes o quiénes van a hacer esta nueva Junta Central. No sabemos si permanecerían los mismos miembros, si escogerían a los mismos miembros que están en la actualidad, es decir, de ser reevaluados por el Senado y la Cámara de Diputados, que es la que tiene, digamos, que elegir y luego enviarlo al Senado de la República, si mal no recuerdo el procedimiento. Si fallo en ese contexto, pues podemos recapitularlo más adelante, pero el procedimiento ya está establecido y veía declaraciones, por ejemplo, de Julito Fulcal, que es el senador por Peravia y que es parte de la comisión que ya conformó el Senado de la República para esta parte de la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, a anunciar que, por ejemplo, en el día de ayer comenzó esta fase y que continuará el día de hoy y pasado mañana, y que entonces el viernes ya se van a comenzar a recibir las propuestas. La gente puede enviar sus propuestas o depositar sus propuestas, tanto físicas como digital. De manera digital lo van a enviar al correo de la Cámara del Senado de la República, que me permito leer en estos momentos, que lo tengo... Oh, no, la saqué. Me puse a buscar otra información mientras estábamos en la pausa. Aquí sí la tengo. En cuanto al Senado de la República, dice que se envía al correo comisiones arroba senado punto gov punto do, es decir, comisiones arroba senado punto gov punto do de manera digital. Y de manera presencial, pues, se van a estar recibiendo en la sede del Senado de la República en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es para que se conozcan las propuestas. A partir del 30 de septiembre, entonces, va a comenzar la jornada o el proceso de evaluación de quienes podrían integrar la Junta Central Electoral, que vuelvo y reitero, que pueden... tanto podría ser que se reelijan, porque hay experiencia en el pasado de gente que han sido nuevamente reelectos en la posición, o que simplemente haya una transformación. Lo que sí la ciudadanía quiere y lo que se procura garantizar es que no sea... que se mantenga el sentido de que sean personas no partidistas, de que no sean militantes activos de partidos políticos, sino gente que tenga la capacidad, la probidad, el... digamos, la suficiente valor moral en ese contexto y peso moral, peso también del trabajo que han hecho en cuanto a tener una institución tan delicada a su responsabilidad y que parte de lo que vive la democracia y la identidad nacional, que tiene que dar su cargo el resguardo del registro civil, de todo lo que tiene que ver con el registro de la República Dominicana, pero también con el funcionamiento de la democracia y los partidos políticos. Por hoy no puedo compartir más informaciones, pero sí vamos a ir ampliando lo que pueda surgir tanto en la Comisión del Senado de la República como también a nivel general respecto a este proceso de escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral de cara a los próximos cuatro años. Les invitamos para que en una próxima entrega nos encontremos aquí ustedes y nosotros en La Cosa Como Es a través de Teleradio América y Televisión Dominicana.